Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, les saluda Ángeles Caño y estamos transmitiendo en vivo desde la pérgola del Parque Juárez donde una vez más expolicías de la extinta intermunicipal aquí de Poza Rica y familiares de algunas personas que ya han perdido la vida desde que fueron defraudados por el gobierno del estado que encabezaba Javier Duarte de Ochoa se reúnen aquí en este lugar donde están a la espera del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz y bueno, pues hasta el momento no se está hecho caso y esas personas pues están esperando el pago de más de 5 millones de pesos a 400 trabajadores algunos ya fallecieron pero sus familiares siguen a la espera de este pago sin embargo hasta el momento no les han hecho caso no han tenido ningún beneficio por parte de la administración de Miguel Ángel Díaz Nilares y ahorita la actual administración del gobernador Cuitlavo García Jiménez pues aún están en espera de que la Fiscalía General del Estado les resuelva han avanzado poco a poco sin embargo ellos esperan la liberación de su liquidación total en estos próximos meses aquí están los ex policías y familiares de estos de la extinta intermunicipal Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán y bueno, ahí está Adel Juárez quien es el representante legal de ellos y vamos a tratar de platicar en un momento más con él para que nos explique cuál es la situación actual bueno y vamos a platicar aquí con el representante de estas personas quienes a lo largo de 5 años han luchado buenos días licenciado Adel gracias bueno, cuál es la situación actual de las familias de los extrabajadores de la extinta intermunicipal y también de algunos policías y trabajadores que aún sobreviven después de que fueron despedidos injustificadamente pues mira la verdad aquí estamos con la finalidad de que ya se denunció ante derechos humanos vienen de Jalapa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por orden de la doctora Namico viene un grupo de trabajadores perdón de representantes de la Comisión pues como verá seguimos en esta lucha no hay respuesta de la Fiscalía Anticorrupción ahorita con la presión de 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 derechos humanos va a haber una pues una alternativa una un aliente para que se solucione esto ok ¿han recibido o ya ha habido avances en la actual administración que encabeza el gobernador Huitlago García Jiménez? no no el detalle es que recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública el titular Ulises Landa manifiesta Verónica Hernández Guidián que ella es la que lleva la carpeta que no le ha entregado el total de cheques y los que entregó se los entregó en copia entonces no pueden hacer las pruebas con las pruebas caligráficas no pueden hacer una pues una una respuesta razonable porque son copias ¿cuántas personas se ven afectadas desde un inicio? pues en sí somos 400 pero los que estamos aquí somos 150 400 personas pero ya han fallecido varios han fallecido tenemos alrededor de 20 finados que eran policías pero sus familiares siguen en esta lucha las familiares aquí están las esposas ahorita precisamente a eso vienen a recabar a recabar su firma y ya pues a interponer su denuncia ante derechos humanos ok ¿a cuánto asignan el monto total de lo que les quedó de ver el gobierno de Javier Duarte de Ochoa? pues mira eso no te lo puedo decir a número redondo a número redondo te puedo decir aproximadamente pues se habla de 100 millones de pesos ¿100 millones? 100 millones de pesos ¿por todos? por todos pero en sí nosotros pues ya se reduciría a los 150 trabajadores ok ¿algo más quiere agregar? pues pues que la justicia sabemos que la justicia nos va a favorecer esperamos que pronto se dé una resolución a favor de los trabajadores muchas gracias bueno pues ahí está este testimonio del representante de los familiares y ex trabajadores de la extinta intermunicipal yo le invito a que comparta esta transmisión están a la espera de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y bueno en unos minutos más llegarán nosotros nos despedimos hoy hay mucha actividad aquí en la ciudad de Poza Rica a las 11 habrá una entrega de apoyos proyectos productivos en la plaza cívica por parte del DIF estatal entre otras dependencias además hay una reunión empresarial bueno hay diferentes actividades yo le invito a que esté pendiente de todas las transmisiones hasta la vista pase la vida